Dios los bendiga hermanos, estamos otra vez en otro tutorial En esta ocasión quiero compartirles Levántate en el nombre de Cristo El coro que es la continuación de Resplandece Les voy a compartir los acordes de la canción Y como se llama, venimos del coro de Resplandece Para pegar este coro que sería Ahora nos pasamos al siguiente Sería solamente si bemol, do mayor y re Si bemol, do mayor y re Ese sería el puente para pasarnos ya ese coro Ahora los acordes serían Re menor, la menor, re Otra vez si bemol Otra vez la menor Re menor Ahora vamos a hacer este acorde que sería sol Y el acorde sería si, re, fa y la Después hacemos la Que sería la, do, mi y la Y volvemos a caer a re Y se vuelve a repetir Este mismo acorde Otra vez lo mismo Y después hacemos esta figura que sería re, do, re Ok, entonces vamos a ver Veámoslo desde el principio Levántate en el nombre de Cristo Levántate en el nombre del Señor Tómate pues en la batalla Que hay una guerra que termina Que hay una guerra que ganan Se vuelve a repetir lo mismo Se vuelve a repetir lo mismo Levántate en el nombre de Cristo Levántate en el nombre del Señor Toma tu puesto en la batalla Que hay una guerra que termina Que hay una guerra que ganan El final de esa canción ya sería Desde re, do, si, do, mol Haces un la suspendido Y después solamente haces re, do, re Ok, entonces lo voy a tocar un poquito más rápido Para que mire más o menos como sonaría Levántate en el nombre del Cristo Levántate en el nombre del Señor Toma tu puesto en la batalla Que hay una guerra que ganan Que hay una guerra que ganan Levántate en el nombre del Señor ¿Cuánto tiene en el nombre del Señor? Toma tu puesto en la batalla Que hay una guerra que ganan El final Una guerra que ganan Iglesia de Cristo Levántate en el nombre del Señor Ok hermanos Que el Señor les bendiga Y que les sirva mucho Y hasta la batalla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!